Hoy brilla el sol en tu mirada y en esta luz que el cielo alumbrará Déjame ver todo de ti, eres camino que quiero explorar Te doy mi pit y quiero más, cada latido vamos a explotar Mujer de fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará a nuestra sombra, nuestro respirar Empezará, no habrá final, cada sentido nos hará vibrar Y solo así, así será, cada recuerdo nos hará llegar Mujer de fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará a nuestra sombra, nuestro respirar Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Sin hablar, dame más, la pasión siempre nos llevará Quiero ser tu verdad, para amar, para estar en un beso y no solo pensar Mujer de fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará a nuestra sombra, nuestro respirar Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, vuelve un instante, una eternidad Ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar